No sé de gritar mi altura levantando La tempestad que mira o se la da No sé de matar, no sé de asesinando Pero de blanco lo hace como sube beber Se me dejará el día En mi tropa libertad Te creeré escrito en la luna Con la tentativa un travesse de la libertad Se me dejará el día En mi tropa libertad Te creeré escrito en la luna Con la tentativa un travesse de la libertad Margarita Enme de la libertad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!